hola gente cómo les va bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar viendo el unboxing y análisis de rendimiento del intel i3 10100 f vamos con el vídeo el intel 10.000 cnf fue lanzado en octubre del 2020 este procesador cuenta con cuatro núcleos y ocho hilos también cuenta con una frecuencia máxima de 4.300 megahertz y fue construido bajo la arquitectura comet lake a 14 nanómetros este procesador fue construido para las computadoras de escritorios oficina o también se le puede dar un uso para juegos nosotros lo que hicimos fue probar este procesador en juegos y nosotros creemos que es un procesador de muy buena performance por el valor que tiene hoy día en argentina de este procesador ronda los 15 16 mil pesos es un promedio cerca a los 80 o 90 dólares por ahí ronda para los que nos miran de otro país es compatible con memorias de dr4 y su socket es el lg a 1200 el tdp es de 65 watts y el caché es de 6 megabytes es compatible con los chipsets de la serie 400 y 500 o sea es compatible con la décima y la onceava generación de intel o hacia la vamos a poner madre poder poner los madres de h 400 o h 500 en adelante si no va a tener un problema de poder correr este procesador aclaramos que este procesador no trae incorporado gráficos integrados así que hay que sumar una placa de vídeo es un procesador que con el cooler de fábrica se va a mantener a buenas temperaturas no necesita un cooler demasiado sofisticado o no sé costoso para poder enfriar lo van a ver que las temperaturas se manejan cerca de los 60 grados 50 y pico 60 grados bueno ensamblamos este procesador lo ensamblamos en un madre es un chivai h 510 mh que hay un review vamos a dejar acá arriba una tarjetita con el review si lo quieren ver de ese madre es una madre de gama de entrada también acompañamos con 16 gb de ram en dos módulos de 8 que van a correr a 2666 que es lo máximo que puede soportar el procesador y bueno también lo acompañamos también le pusimos una placa de vídeo utilice la placa la placa de vídeo que más potencia tengo que tengo en este momento que es una misa y 160 super es una envidia es decir 6 gb de bram es una excelente placa creemos que este procesador con un buen conjunto sería esta placa o si no creo que si lo mejor sería una mi 650 que es un poquito más económica y nos puede dar un muy buen desempeño bueno el disco que usamos es un ssd de 480 gb bueno chicos vamos con las pruebas en cinebench y en juegos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.